Vamos a jugar al juego de Fijan. No es el de izquierda contra la derecha, sino que van a ir al canal de las dos pelotas al mismo tiempo, de forma cruzada. Entonces, toda la pelota tiene que regresar hacia la primera jugadora que empezó. Quien llegue antes, se llevaba un puntito. Lo que pasa es que la pelota no puede caer al suelo. 3, 2, 1, ¡ya! Muy bien, llega hasta el final y vuelven, vuelven, vuelven. ¡Se cayó! Empieza de cero. Vamos naranja, naranja. ¡Bien! Un puntito para el equipo naranja. Y puntito. Muy bien. Cuatro, tres. ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! Y... morado. Vamos hasta diez. Preparadas, listas, ya. Vamos, 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 vamos. Se cayó la naranja. Vuelve a empezar. Morada manteniendo. Siete. Siete, cinco. ¡Oh! Se cayó la morada. ¡Oh! 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 Se cayó la naranja. Gracias por ver el video.